Bueno, soy Eli Varma, yo interpreto a Julio. Julio es el hermano mayor de esta familia y él tiene sueños, él tiene metas, al igual que su hermano. Tiene que buscar el dinero, pero lo consigue de una manera sucia. Él está involucrado en una banda, anda en malos pasos, pero todo lo está haciendo por su familia. Daniel, en la película, es un personaje que es un crack en el fútbol. Es excesivamente bueno y por eso el Caracas Fútbol Club los invita a hacer unas pruebas. Para mí lo más difícil era, dentro de todo el rollo de jugar fútbol y jugar bien fútbol y ser el mejor del fútbol, al mismo tiempo tener una carga dramática que te exigía el personaje. Creo que eso fue lo más difícil. Lo más fácil, trabajar con Eliud, trabajar con Ali, que interpreta a Max. Creo que la química fue buenísima y tuvimos mucho tiempo para enseñar. Bueno, nosotros en el rodaje vivimos en una de las locaciones. Tuvimos la experiencia de de verdad quedarnos a dormir y vivir en el cerrito, en Petare, que fue una de las locaciones de la película. Max, Julio y Daniel. Y ensayamos todas las noches antes de la filmación. Yo creo que eso fue bastante enriquecedor para la película. Estrenamos el 2 de julio, tienen que ir a ver la película. Es una película que no solo tiene fútbol, tiene drama, es una película que te habla de vínculos y decisiones difíciles. Los invito a ver Hermanos y bueno, un gran saludo a 35 milímetros. Es totalmente diferente. El destino está a sus pies. La vida está en juego, hermano.